Mi nombre es Xavi Fuentes, voy a ser entrenador del Benjamín Benz y mi principal objetivo es formar un buen equipo, hacer un buen papel en la temporada y que los sabores se diviertan. Mi nombre es Sergi, mi nombre es Vato, nos vamos a hacer cargo del Benjamín Alfa del Pi. El objetivo es que los chavales ascendan, que se nos pasen bien, que disfruten y que progresen a lo largo del año y respecto al grupo que nos toque, competir lo mejor que podamos. Hola, buenas tardes, mi nombre es David Melero y voy a ser entrenador de la Levin C de Alfa hace este año. El objetivo del equipo sería seguir formando jugadores y dar un paso más de cara al fútbol once y que vayan los chicos creciendo y cogiendo experiencia en los campos. Buenas, yo soy Blas Plaza, vengo a entrenar en la Levin B de Alfa del Pi y los objetivos de este año es que los niños aprendan cada día más y que se diviertan. Mi nombre es Aaron Miralles, voy a llevar este año a la Levin A. Levin de segundo año y como objetivo principal tenemos formar y seguir compitiendo. O sea, hace un año yo creo que perfecto. Gracias. 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 Gracias.